Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a estudiar el curso de Ciencias Sociales. Vamos a ver varios temas durante este bimestre, así que vamos a estar muy atentos. Muy bien, vamos a empezar con el primer tema que es sobre la Grecia Antigua. La locación de la Grecia Antigua se refiere al periodo de la historia de Grecia, que abarca desde la Edad Oscura, comenzando en el año 1200 a.C. y la Invasión Dórica hasta el año 146 a.C. Y la consecuente conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. Muy bien, ahora vamos a ver cómo fue la civilización griega. La civilización de la Antigua Grecia se desarrolló hacia el lado noroeste del mar Mediterráneo, en territorio que están ocupados por Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas y Cilicia en Italia. Era fundamentalmente comercial, marítima y expansiva. El aspecto geográfico fue un componente que jugó un papel fundamental en la realidad histórica. Las características geográficas encontradas en la región meridional de la península de los Balcanes, zona de accidentado relieve, hacía complicada la actividad agrícola y la comunicación interna entre los griegos. Pero la alargada longitud costera beneficiaba su expansión para ultramar. Pero lamentablemente este fenómeno también se vio afectado por la presión geográfica de las oleadas sucesivas de los pueblos que invadieron, como fueron los Aqueos, Jonios y Dorios, y fueron ocupando la Hélade entre el III y el II milenio. Muy bien, ¿cómo fue la organización social? Los primeros griegos solían organizarse en clanes familiares. Pasado el tiempo, estos clanes se unieron y formaron las comunidades que se encontraban separadas unas de otras por el relieve montañoso. Esto contribuyó a que se formaran territorios independientes que poseían gobierno y ejércitos propios, y estos fueron denominados polis. Aunque compartían el espacio geográfico, la lengua y cultura, las polis tenían una organización política diversa y distintos sistemas de gobierno desde tiranía hasta la democracia. Entre los siglos VIII al V a.C., las polis se convirtieron en la verdadera unidad política y el elemento identificador de dicha época. La actividad de estas polis hacia ultramar generó luchas entre ellas y comenzó un proceso de expansión colonial. La caída de las polis ayudó a su absorción por parte del reino de Macedonia, hacia la mitad del siglo IV a.C. Desde allí comienza un periodo con connotaciones nuevas. Además, la unificación griega daría paso a la construcción de un imperio guiada por Alejandro Magno. Ahora, ¿cómo fue la organización política de los griegos? La organización política de los griegos fue muy compleja y fueron uno de los primeros pueblos en practicar la democracia, palabra que se derivaba del griego demos, pueblo, y kratos, gobierno, en el que las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Pero, sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos. De hecho, sólo unos pocos adquirían ese título, donde se excluía a mujeres, niños, esclavos y extranjeros. En el caso de las ciudades con un sistema democrático, como Atenas, contaban con distintas instituciones que garantizaban la eficacia del gobierno. Entre estas instituciones podemos nombrar a los magistrados, quienes gobernaban las ciudades-estados, o polis como se les conocía, la asamblea o eclesía, la cual se encargaba de elegir las leyes, tomar decisiones en cuanto a la política exterior y seleccionara a los candidatos al puesto de magistrado. Por último, la BULÉ, o Consejo de los 500, era un grupo formado por ciudadanos electos, que tenían la tarea de supervisar el trabajo de los magistrados y asegurarse de que se cumplieran las leyes. Por otro lado, había ciudades-estado, que tenían una forma de gobierno oligárquica. Acuérdense de ello, su forma de gobierno fue oligárquico. Bajo la cual figuraban distintas instituciones que participaban en el gobierno. Como pueden observar en este cuadro, ahí se ve la pirámide de cómo fue la organización política durante esa época. Ahí dice, Esparta, la polis aristocrática y militar. Esto se dio según la constitución espartana, el gobierno se dividía en... ¿Qué se dividía? Teníamos diarquía, jerusia, apela y éforo. ¿Quiénes conformaban la diarquía? Dos reyes hereditarios de familias diferentes, decidían las cuestiones militares y religiosas. La jerusia, consejo de ancianos con más de 60 años, conformada por 28 miembros vitalicios y dos reyes que eran los consejeros. También decidían sobre la política y juzgaban a los criminales. Asamblea de los ciudadanos, mínimo 30 años. Ellos votaban sin discusión las propuestas de la jerusia y tomaban decisiones políticas. Luego tenemos el éforo, por último, que eran los magistrados. Formaba por cinco ciudadanos, elegidos por la pela y fiscalizaban a los reyes. La administración de la ciudad tenía poder político y administrativo, militar y religioso. También, ¿cómo fue la cultura de la antigua Grecia? La cultura griega era bastante extensa y abarcó varios periodos y cambios en sus civilizaciones y estructura organizativa. Desde la época minoica y misénica hasta la época helenística, la cual fue la más estable del imperio. Vamos a ver sobre los monumentos griegos. Grecia ocupó una amplia región, sobre todo en el periodo helenístico, en el cual construyó grandes monumentos, en especial templos dedicados a sus numerosos dioses mitológicos, además de estatuas esculpidas en mármol y bronce que le representaban. Aquí tenemos los monumentos más importantes durante esa época de los griegos. Por ejemplo, tenemos el Partenón, también tenemos el Oráculo de Delfos, el Erecteón y el Acrópolis de Atenas. Esos fueron monumentos que hasta ahora se dieron en la antigua Grecia. Ahora, ¿cuántos fueron los periodos de la antigua Grecia? En la antigua Grecia se dividió en cinco periodos. El primer periodo es este de aquí, el periodo oscuro, que fue entre 1200 y 800 años antes de Cristo. En el periodo oscuro o época oscura griega, es el espacio de tiempo que abarcó desde el año 1200 antes de Cristo con la caída de los llamados reinos misénicos, hasta el año 800 antes de Cristo con la creación del alfabeto griego clásico, lo cual marcó el comienzo de la Grecia arcaica. El segundo periodo fue el periodo arcaico o primitivo, que fue entre los años 800 y 496 antes de Cristo. Este periodo se ubica a partir del siglo VIII antes de Cristo. El acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación de un lenguaje propio, pues durante lo que es conocido como los periodos oscuros de Grecia, se empleaba la escritura misénica. No obstante, al comenzar esta nueva era, las poblaciones nativas comenzaron a disgregarse en pequeños grupos independientes. Este cambio ha causado mayoritariamente debido a la abundancia de territorios insulares. En este periodo, cada población formó su propia identidad, por lo que no tardaron en presentarse roces étnicos y los conflictos, debido a que algunos territorios parecían más productivos que otros. Por otra parte, durante este periodo también se desarrolló la actividad comercial y crearon las primeras monedas. El siguiente periodo es el periodo de Grecia clásica. Este periodo se dio entre los años 496 y 336 antes de Cristo. Es el periodo de 160 años que cubren las características de Grecia, desde la preparación de la Primera Guerra Médica en 496 antes de Cristo, hasta el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el año 336 antes de Cristo. En este espacio de tiempos, el desarrollo de las polis de Grecia, así como su influencia cultural, consiguieron un esplandor singular. Las expresiones artísticas de la Grecia clásica eran tan exquisitas que las otras naciones las querían imitar. Su inspiración principal era la influencia que habrían obtenido de otras civilizaciones importantes, como Babilonia y Egipto. Tenían esculturas de mármol o bronce, deporte severo de la mano de artistas como Polícleto, Fidias o Mirón, que fueron las más importantes. Periodo es el helenístico, que fue de los años 336 y 146 antes de Cristo. Este periodo incluye el declive de Grecia como imperio, que se ubica desde el inicio del gobierno de Alejandro Magno en 336 antes de Cristo y hasta el año 146 antes de Cristo, con la derrota de los griegos en la Batalla de Corinto, a manos de los romanos, donde Grecia se convierte en provincia romana. La palabra helenístico se le aplicó a este punto de la historia por el objetivo griego de extender fuera de sus límites la cultura y lengua, tal como fue el caso de Seleucida, Bactriana o Egipto. El implemento de nuevas ciencias como la geometría, astronomía o matemática jugó un papel importante para el descubrimiento de nuevos conocimientos. Durante la Grecia helenica se construyeron el Coloso de Rodas, como acá lo pueden observar, este es el Coloso de Rodas, y el Faro de Alejandría, las cuales fueron consideradas como parte de las Siete Maravillas del Mundo. Finalmente el último periodo es sobre la Edad Heroica. Se le llama de esta manera debido a que durante esta etapa los escritos describían grandes hazañas y batallas de manera legendaria. Ejemplos de este género lo fueron las obras La Odisea, como pueden observar aquí, y La Iliada. Por otro lado, esta etapa sentó las bases fundamentales para que Grecia evolucionara, desde un periodo de completa oscuridad a uno de desarrollo y avances culturales. ¡Gracias! ¡Gracias!